Dictan prisión preventiva al ex gobernador interino de Veracruz, Flavino Ríos. Lo acusan de encubrir a Javier Duarte y ayudarlo a escapar en un helicóptero propiedad del gobierno de Veracruz. Nuevo modelo educativo que se presentó hoy será plural, bien estructurado y consensuado. Entrará en vigor en agosto de 2018 y se eliminarán los mecanismos repetitivos de memorización y los dictados, anuncia el secretario de Educación Aurelio Nuño. Delta Airlines adquiere 32% de acciones adicionales del Capital Social de Aeroméxico. Ahora posee el 36.2% del grupo. Emite Comisión Nacional de los Derechos Humanos tres recomendaciones al IMSS por violencia obstétrica. Instituto Mexicano del Seguro Social anuncia que cumplirá con las recomendaciones emitidas. Banco de México y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación firman convenio general de colaboración para garantizar el derecho a la no discriminación. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero.